Lucía, Patricia, con este otro accidente que hubo hace unos minutos aquí en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, en la capital de la República. Vean ustedes cómo quedó este vehículo, iba a exceso de velocidad, se cruzó toda la mediana y fue a impactar a ese paredón. Bueno, gracias a Dios los ocupantes salieron ilesos, no salieron, salieron sin ninguna lesión. Y bueno, se quedaron ahí a la espera que llegara la grúa para levantar el vehículo. El vehículo quedó totalmente destruido de la parte frontal y se le activaron las bolsas de aire. Gracias a Dios, estos ocupantes de este vehículo color azul tienen para contarlo y para evitar andar a exceso de velocidad. Esto sucedió en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Colonia 21 de Febrero. Nuestro informe de la emergencia del Hospital Escuela, cuando han ingresado estos tres pacientes de este accidente en la Colonia, en el sector del kilómetro 55, carretera A Olancho. Junto a Alan Francisco, el Paco Velasque, retorno con ustedes. Buenos días.